Ellos son Gaby y Agustín. ¡Venga, chicos! De los consentidos del público, qué gusto verlos, amigo. El gusto es nuestro ya echando merengue desde los pasillos de Televisa. ¡Eso! ¿Cómo vas, mi Gaby? Sí, también echando merengue desde los pasillos y ahorita, en las escaleras también. Muy bien, vamos a los ensayos. Esta coreografía es un merengue. Hay mucho movimiento, cadera constante, constante, constante. Estás como aturdido. Y es menear la cadera y todo esto porque es el merengue. Nos están subiendo el grado de dificultad con unas cargadas ahí, sobre todo una. Pues la estábamos ensayando y sin quererme le fui al piso a mi querido Agustín. Gracias a Dios no me lastimé, no pasó nada. Por una posición de manos le ando partiendo la costilla a mi Gaby. Pero ya con la corrección, ya la pudimos, nos salió una vez muy bien. Dios mío, todavía no, todavía no doy una. Tengo dos pies izquierdos. Está bien, suena bien y se ve muy bien. ¡Gaby Agustín, estrellas, a bailar! Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres y los hombres que le gustan que le den pularon. Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva. Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora. Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. Hasta las 15, hasta las 15. ¡Y esa! ¡Mirá eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Se nota que es viernes! ¡Le ganó! Es que ustedes tienen esta cosa que le pasa luego, que nos pasa a veces a las mamás. Cuando vemos al hijito que a lo mejor le cuesta más trabajo y ves que lo consigue, te genera una emoción. Esas como lágrimas de emoción. Eso me provocan. Eso me provocan. Y la verdad es que es admirable lo que hacen. Agus, eres un ser encantador. Es adorable verte en la pista partiéndote la mandarina. Mi reina Gaby, eres hermosa y cada vez lo haces mejor. ¡Qué gran pan. Oye, y las mariposas monarcas nos quieren decir algo a ti. A mí me traemos una cosa con las mariposas. ¡Qué belleza! ¡Esa mariposota está preciosa! ¡Qué belleza! ¡Mi latín! Muchachos, qué buena pareja han hecho ustedes dos, de verdad. Sigue creciendo como la espuma. Y se han ganado el cariño, aparte del público, pues también de la gente aquí del staff. Tienen mucha porra. Mucha gente los quiere. Y eso obviamente los motiva. Qué energía, qué actitud, qué gozadera. Nada más pensé que ibas a aventarte el paso de tinieblas cuando le ibas a hacer así a Gaby y dije... ¡No, no! ¡Para, no lo hago, por favor! Pero qué bueno que no lo hiciste. Y la cortina de ese final estuvo maravilloso. ¡Felicidades a los dos! ¡Ariel! Pues, cuando hablamos de compromiso, ese es el nivel de compromiso que necesitamos. O sea, de interpretación, de... La respuesta de saber cómo funciona la danza es la respuesta en el público. Aquí en el foro, todo el mundo empezó a aplaudir, a bailar. Y de eso se trata esta competencia. Inspirar a la gente que baile y que disfrute. Y ustedes están mandando ese mensaje que creo que de esto se trata y lo cumplieron realmente muy bien. Me gustó muchísimo. En una palabra, nos cautivaron. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Lolita! ¡Felicidades, niños! Son luz, luz en el escenario. De verdad. Ustedes son el ejemplo de que todo se puede. De que se pueden lograr las cosas. Muchas felicidades. Yo voy a la cocina. Sí. Voy a superar. Porque nomás no se... ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas, hijo? Y la boca la trae llena de diamantina. ¿Y en el espejo? La boca refleta llena de diamantina. ¿Y en el espejo? Es que... Tienes el coco. Besé la mariposita. No, pero fíjate que algo que decía ahorita Lolita, y es verdad. Hay tanta información ya. Comprometanse. Y eso es para todos los concursantes. O sea, hagan la tarea. Y lo que tú acabas de decir de broma es verdad. Tienes que vivirlo. Es una forma de vida. Un estilo de vida. Estilo de vida. Estoy interpretando este personaje que es danza y lo estoy viviendo. Y se ve. Vamos con esa calificación. Mi Andy. ¡Nueve! ¡Uy! ¡En latín! Muchachos, falta nivel de baile, pero van por buen camino. Ocho. ¡Lolita! Chin y Mari lo hicieron también. ¡Nueve! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Nueve de Lolita! Es un doce. Es un doce para los dos. ¿Y Ariel? ¡Nueve! ¡Otro nueve! ¡Se nos van con 35 puntos! ¡Vámonos a backstage! ¡Vámonos a backstage!